Hola amigos, estamos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario. El hogar de las mentes que busca libertar a través del autoconocimiento, el arte y la creatividad. Y qué mayor autoconocimiento que juntarse con las personas que nos vieron desde hace mucho tiempo. Estas son mis amigas de la secundaria. Pero esta es una reunión muy especial, porque esta es una reunión de las que no nos conocemos nadie. Sabemos que todos vamos, pero... Te dijeron chavita. Ay, ¿quién me dijo chavita? Estas son las chavitas de una reunión muy original, en donde nadie nos conocemos, chicas. Todas somos de la 38 y eso lo sabemos, pero nadie nos conocemos. Bueno, ellas sí se conocen desde hace mucho tiempo y son súper buenas amigas. A mí me acaba de conocer. Sí, yo a ti te acabo de conocer, amiga. Por eso nos fuimos al ángel de la independencia. A vibrar de nuestra libertad. Ella es psicóloga. A ver, muchachas. Sí. Ella va a ser un de escala. Estamos muy a gusto. Ella es la matriona de la casa. Y tiene un lugar hermoso donde nos ha... Ya me está sentando, así es que... Recuerden, siempre que piensen en mí, yo estoy... Ahí... Yo estoy... 32-3-4-3-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-5-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7.